La hipoteca por dinero, es decir, el ser humano vende por dinero su libertad, es decir, se esclaviza, eso es el trabajo, la esclavización humana, en definitiva. Es decir, el elogio del trabajo es el elogio de la esclavitud humana. Y claro, hay gente que dice, es que me gusta mi trabajo, ¿qué remedio te queda? ¿Qué remedio te queda más que decirte a ti mismo que te gusta tu trabajo porque no tienes otra alternativa? ¿Qué otra cosa puedes hacer para sobrevivir si no es trabajar? Los únicos que pueden permitirse vivir sin trabajar son los ricos. Son los que tal vez tienen dinero que les exime del trabajo o simplemente los vagos, los que no tienen conciencia de sus necesidades y viven en el ejercicio del parasitismo. Bueno, es una opción. Es una opción.